Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. ¡Hola, hola amiguito y amiguita! Es súper fantástico iniciar este lindo miércoles contigo. Recuerda que Jesús es el descanso en un oasis, porque Él es el agua de vida eterna. Te saluda tu amiga linda. Y ahora vamos juntos, mis pequeños excavadores, y aprendamos más en otra aventura de la Biblia. ¿Listos? ¡Comencemos! Para hoy, el versículo dice así. La explicación de tus palabras ilumina, instruye a la gente sencilla. Salmos 119-130. ¿Sabías que la Biblia fue escrita por reyes, pastores de ovejas, profetas, pescadores y sacerdotes a quienes el Espíritu Santo inspiró? Y la historia se titula La Palabra de Dios es Poder. Hemos terminado de comentar lo que consideramos más importante del libro del Éxodo. Y antes de entrar al Levítico, Inicio el Papá, deseamos contarles algunas historias del poder que tiene la Palabra de Dios. Ha sido muy interesante el estudio de la Biblia, pero también nos gustan las historias. Comentó entusiasmada Susana, a mí también me gustan las historias, afirmó Mateo. Se cuenta que un agente de ventas que viajaba de un lugar a otro, continuó el papá, se encontraba en la habitación del hotel donde se hospedaba. Se sentía triste, había terminado el día sin realizar ninguna venta y ya tenía varios días así. Estaba tan desanimado que hasta pensó en quitarse la vida. Pobre, se sentía muy mal, lamentó Susana. Se sentía abrumado por no tener dinero y tenía algunas cuentas pendientes que pagar, continuó el papá. Pero mientras estaba pensativo, se dio cuenta de que sobre la mesa había un libro. Como a él le gustaba leer, se acercó para ojear. Nada perdía con ver de qué se trataba. ¿Era una Biblia? Preguntó Mateo. Sí, era una Biblia, respondió el papá. La abrió y empezó a leerla. No se dio cuenta de cuánto tiempo pasó. Estaba tan animado leyéndola que sus pensamientos negativos de acabar con su vida se esfumaron. En ese libro había encontrado esperanza, fortaleza y ánimo para seguir viviendo. Su decisión de leer la Biblia le había dado esperanza. Qué bueno que ustedes la están estudiando cada día. Les dará seguridad y esperanza en medio de las pruebas. Querido Dios, gracias porque tu palabra me da seguridad y confianza al saber que tú la inspiraste. En el nombre de Jesús. Amén. Que Jesús te siga bendiciendo. Abrazo tototes de oso. Y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Hasta luego. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima. Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries